El modelo venezolano Giuseppe Benignini, conocido en el Perú por haber tenido una relación con Michel Soifer, anunció hace algunos días que se convertirá en padre por primera vez, hecho que sorprendió a más de uno de sus seguidores. En las imágenes que publicó en Instagram, Benignini se luce muy feliz y enamorado de su pareja, una joven llamada Rebeca Roca. Tal como se ve en redes, la joven responde al nombre de Rebeca y es de Bolivia, país al que Giuseppe llegó hace varios meses para comenzar una nueva vida. Yo sin ti vivo fracasado y loco, si tú no estás aquí. De acuerdo con sus redes sociales, Rebeca es amante del pole dance y está profundamente enamorada del modelo venezolano. Ambos viven felices en Estados Unidos y su bebé podría tener la nacionalidad. El ex competidor de Esto es Guerra utilizó un conmovedor video para anunciar que se convertirá en padre. Mediante su cuenta de Instagram, Giuseppe dio la noticia. Seremos papás, escribió Giuseppe. Gracias por apoyarme desde el primer momento, me hace sentir muy amada y me siento feliz de caminar a tu lado y ver tu crecimiento como persona. Estoy orgullosa de tu perseverancia, escribió la futura madre. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.